No va a poder escapar, señora Susan. Usted tiene que asumir la responsabilidad. ¡Ay, señora Susan! Pero qué agradable sorpresa. Cuánto me alegra que usted esté tan radiante. Yo no tengo nada que hablar contigo. Y por favor, vete de mi casa. Con que así será ahora, ¿eh? Me echa porque le digo la verdad. Aunque nada de eso era de tu incumbencia, ¿eh? Le llevaste a Keith y a Nevat los resultados de los análisis de ADN. Lo que hiciste refleja que eres una mala persona. Vete y déjame en paz. No quiere relacionarse conmigo porque no le conviene, ¿verdad? Dice que soy mala persona porque estoy cuidando el futuro del hijo que abandonó a sangre fría. Tiene que hacerse responsable. ¿Qué es lo que quieres? Día que viniste. Si continúe ignorando a Homer, le juro que llevaré la prueba de ADN hasta el tribunal. Y eso no le va a gustar para nada. Tiene que darle a Homer lo que se merece. Una vida lujosa igual que usted. Sí, a eso vine. ¿Y qué les vas a decir? ¿Cuál tribunal? ¿Derecho a qué? Una buena madre no da luz a su hijo y después lo abandona. Hubo gente honesta que ayudó a criar a ese niño durante 17 años. Todo porque usted no quiso. Ahora eludirá su responsabilidad otra vez. No mientras yo viva. Y ya pregunté. Todo lo suyo es de él. No entiendo. ¿Por qué siempre te involucras en asuntos que no te incumben? Eso es vergonzoso. ¿Por qué te interesa? Si lo hago es porque es mi deber. A fin de cuentas es mi sobrino. Mi cuñada se encargó del niño que usted abandonó en la calle sin sentir culpa. Ahora le corresponde, ¿entiende? Y ya no tiene nada que decir. Si va a poner de excusa su trabajo, mejor guárdeselo. Si usted no acepta que Homer es su hijo, le juro que voy a hacer que al tribunal le quite todo hasta el último centavo. Juro que le quitarán lo que es suyo. ¿Y entonces qué va a hacer? ¡Queda advertida! Entiendo. Pero es que este asunto realmente tiene que quedar resuelto hoy, señor Taylan. No me gustaría tener ningún problema legal relacionado con la situación de Homer en un futuro. Sería muy incómodo. Descuide, señora Susan. Me encargaré. Bien, muchas gracias. Buenos días. No me voy a tardar y me gustaría que mi auto se quede cerca de la puerta. De acuerdo. Te lo agradezco. Buenos días. Dígame. Quiero una habitación. Mi nombre es Susan Manjasley. Sí, señora. ¿Tiene algún tipo de preferencia? Ninguna. Espero una visita. No debería tardar mucho. Entonces, le agradecería que le diera una copia de la llave. No hay problema. Le doy su llave. Habitación 102. Sí, muchas gracias. Buen día. Igualmente. Te veré aquí a las cinco. Susa, ¿qué es lo que pretendes ahora, eh? Existe para enloquecer mi corazón. Estoy a tu disposición, preciosa. Ahí estaré. Hazlo aquí. Te juro que esta vez sí te haré enloquecer. Erhan, mi auto está fuera de servicio. Pero no importa, tráemelo. ¿Está bien? Sí, señora Kiff. Entonces, ¿cancelo sus citas? Sí, por favor. A ver si las puedes pasar para mañana. Y si ves a Nebat, dile que fui a la construcción. ¿Comprendes? Está bien. No se preocupe. No se preocupe. No se preocupe. No se preocupe.